Hola que tal amigas de vivirtejiendo.com, ya estamos aquí una vez más con este vídeo en el cual vamos a aprender a tejer el punto del revés que viene a ser lo que tenemos aquí en esta muestra, es exactamente igual cuando lo vemos al punto del derecho que ya hemos realizado en otros vídeos anteriores, pero el día de hoy lo vamos a aprender porque es necesario conocer el punto del revés para poder juntamente con el punto del derecho hacer lo que tenemos aquí en esta muestra en la parte superior de nuestra muestra, lo que sería el punto de jersey o punto de media que también se le conoce, se le llama punto de jersey porque se usa mucho para hacer los jerseys, las chompitas, etcétera, entonces primero vamos a empezar con este punto de aquí el punto del revés para eso ya hemos montado 12 puntos aquí en nuestras agujas de 9 milímetros porque estamos trabajando con un estambre bastante grueso solo para que se pueda observar en el vídeo puesto que la muestra es lo más importante, entonces vamos a empezar ya los puntos están montados y si no sabes hacerlo tenemos otros vídeos en los cuales tú puedes aprender a montar los puntos de cuatro maneras distintas, bien para tejer el punto del revés tenemos la hebra aquí en nuestra mano derecha, introducimos la aguja por el centro de lo que vendría a ser el punto, el punto está aquí como una argolla, quiero que lo veas bien y vamos a ingresar la aguja así, no se teje así en esta posición, lo estoy haciendo solo para que ustedes vean como verdad, en el centro del punto hacia arriba, así de esta manera, envolvemos hacia arriba y hacia abajo y retiramos, voy a hacerlo de nuevo, así y retiramos la aguja, una vez más como ya hemos visto introducimos la aguja en el centro del punto hacia arriba y levantamos la hebra rodeando la aguja hacia abajo y retiramos hacia atrás, nuevamente lo vuelvo a hacer, rodeamos con la hebra y hacemos así, ahí está, es todo lo contrario a lo que hemos hecho en el punto del derecho pero en realidad cuando tejemos todas las hileras del punto del revés o todas las hileras del punto del derecho siempre vamos a llegar a obtener lo que es conocido como el punto bobo ¿no? que es el punto que está aquí, así nos queda cuando tejemos todas las hileras del revés o todas las hileras del derecho, pero como les explicaba al comienzo del vídeo es necesario que aprendamos a tejer el punto del revés para poder definir lo que viene a ser luego el punto de jersey, entonces voy a terminar esta hilera para volver a empezar explicando nuevamente de una manera más lenta para que puedan entender, casi siempre en la primera hilera es un poco dificultoso pero luego se ve mejor, tenemos aquí el arito que viene a ser el punto, tenemos la hebra, tomamos por debajo de la hebra el primer punto, introducimos la aguja y bordeamos toda la aguja de arriba hacia abajo, retiramos, introducimos hacia arriba, rodeamos con el estambre y retiramos, más lento, ahí está el punto, introducimos en el centro del punto hacia arriba, envolvemos hacia abajo y retiramos por atrás, eso es lo que hacemos para el punto del revés, bueno yo lo estoy haciendo aquí con esta técnica que es para las primerizas cuando están empezando a tejer, sueltan la aguja, envuelven, retiran, sueltan la aguja, pero en realidad como debemos de tejer es de esta manera, ayudándonos con nuestro dedo índice de la mano derecha, así bien voy a hacer una hilera más, introducimos hacia arriba, envolvemos, sacamos, hacia arriba envolvemos, sacamos, ahí está, lo que en el punto derecho era hacia abajo, en el punto del revés viene siendo hacia arriba, por eso es que se llama punto del revés, porque es exactamente al revés de lo que es el punto al derecho, ahí está, bien, no voy a hacer una hilera más porque si tú deseas verlo una vez más puedes retroceder el vídeo y ahí podrás apreciar, bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tejer el punto jersey, este es el punto jersey, no lo de aquí abajo sino lo que está a partir de la aguja hacia arriba, el punto de jersey que es un punto básico también que nace de una hilera del punto revés con una hilera del punto derecho, bien, entonces aquí ya tenemos el punto del revés, ahora lo que vamos a hacer es el punto del derecho que tenemos en nuestro vídeo número 2, introducimos hacia abajo, envolvemos hacia arriba y retiramos, como la hilera anterior que hemos hecho es la del punto del revés, vas a ver lo que ocurre cuando hacemos el punto del derecho sobre el punto del revés, nos queda el punto jersey, para que se vea mucho mejor en la siguiente hilera nos tocaría hacer punto del revés, porque el jersey se forma de toda una hilera al revés y una hilera al derecho, cuando hablamos de hilera estamos hablando de todo lo que tenemos en las agujas del primero al último punto, esa es una hilera, una hilada o una carrera también se le llama, bueno yo uso la palabra hilera, ahí está, estamos tejiendo para arriba porque el anterior la hicimos para abajo, lo que hemos aprendido justo ahora en este vídeo que se llama punto del revés, ahí estamos introduciendo hacia arriba y volviendo hacia abajo, hemos terminado la carrera al revés y vamos a ir por la carrera al derecho, ahí vemos que cada vez se parece más al que tenemos acá, vamos con la carrera al derecho y así sencillamente se hace este punto, hay algo importante que no les había mencionado es lo siguiente, que este punto, el punto jersey o punto de media no es un punto reversible es un punto que tiene revés y es un punto que tiene derecho y que tiene revés, al revés vendría a ser este que se parece mucho al Santa Clara pero no es un Santa Clara y tiene este lado liso, muy diferente al punto bobo o punto del derecho o punto del revés también que es reversible porque por este lado es así y por el otro lado es igual, bien así es entonces queridas amigas como hemos hecho lo que es el punto del revés que nos ayuda junto con el punto del derecho a hacer el punto de jersey, que es un punto que se usa casi en todo, es interesante y es básico que sepamos tejer estos puntos, ahora nos tocaría al revés, nos damos cuenta como el jersey es diferente cuando estamos por el lado de aquí, nos toca tejer al derecho, en el llano nos toca tejer al derecho y por el lado que vemos esto como onditas nos toca tejer al revés entonces si yo he dejado mi tejido por un momento y me he ido a hacer algo, uy por dónde me tocaría tejer ahora, entonces la hebra manda, la hebra siempre tiene que estar hacia el lado derecho no puedo empezar a tejer, no puedo empezar a tejer de este lado, con qué tejería entonces, ubico mi hebra o mi estambre, mi lana y tengo el tejido por el lado del revés del tejido de la labor, entonces me toca tejer del revés y empiezo hacia arriba, ahí estoy tejiendo hacia arriba todos mis puntos ya como estoy terminando voy a volver a hacerlo lento para que tú lo puedas ver, ahí está el punto, introduzco hacia arriba, envuelvo hacia abajo y saco hacia arriba, envuelvo hacia abajo y saco, hacia arriba, envuelvo hacia abajo y saco, ahí está, terminé lo que es la muestra por el revés y ahora en el lado liso y en el lado derecho tendría que tejer los puntos tal y como están en el lado derecho así, bien básicamente el punto del revés y el punto del derecho es todo lo que prácticamente necesitamos para aprender a hacer muchos otros puntos, quiero enseñarles unos mostrarios aquí para que se animen a ver nuestros próximos vídeos, en base al punto revés y al punto derecho tenemos también lo que es el punto de pretina o el punto de bies o el punto este uno por uno que se le llama también también en base a eso, a esos dos puntos tenemos el punto de arroz algunos le llaman punto nudillo pero realmente su nombre es punto de arroz porque parece arrocitos y bien también tenemos en base a esos dos puntos revés y derecho el punto doble arroz que también podría ser un triple arroz, estos puntos, estos mostrarios que tenemos aquí los vas a aprender en estos próximos vídeos que vamos a estar subiendo donde vas a ver que es súper fácil hacerlo tan solo con conocer el punto del revés y el punto del derecho bien, eso sería todo queridas amigas estamos ya terminando nuestra muestrita y estamos aprendiendo cómo hacer este punto si quieres saber cómo cerrar los puntos en nuestro segundo vídeo, en nuestro vídeo número 2 también vas a encontrar la forma de cómo cerrar los puntos y ahí está nuestra muestra hemos terminado, espero que haya sido fácil para ti cualquier pregunta, cualquier duda que tengas puedes dejar ahí en los comentarios tu pregunta y nosotros con mucha rapidez y con mucho entusiasmo vamos a responder a todas tus curiosidades, que tengas un bonito día y